¿Sabemos realmente qué hay en nuestra comida? Lasaña con carne de caballo, filetes artificiales, aceite de oliva falsamente etiquetado, atún con nitritos. La lista de productos alimentarios falsificados es interminable. Todo puede ser falsificado, desde los productos más básicos hasta los ingredientes más costosos. Es un mercado de decenas de miles de millones de euros que transcurre silenciosamente a través de nuestras fronteras. Sumergirse en el fraude alimentario es emprender un viaje a una tierra desconocida. Los denunciantes y trabajadores de fábricas mantenidos en la oscuridad revelarán verdades ocultas. Periodistas valientes y fiscales persistentes nos ayudarán a comprender lo que sucede detrás de esta realidad. La lucha contra este grave delito que involucra desde delincuentes hasta líderes de la mafia continúa. El resultado es incierto, porque estos traficantes operan en un gigantesco mercado, por el cual transitan todos nuestros alimentos. ¿Cómo lograron controlar de esa manera nuestra comida? Se revelarán escandalosas prácticas ocultas durante mucho tiempo. Una investigación sin precedentes sobre el mundo del fraude alimentario. Fraude alimentario. ¿Un crimen organizado? Los productos alimenticios se retiran periódicamente de los estantes de los supermercados. La mayoría de las veces ni siquiera lo notamos. Sin embargo, eso nos hace dudar de nuestra alimentación a la que dedicamos gran parte de nuestra vida y que es tan esencial como el aire que respiramos. Gracias, señora. Buenas tardes, señora. A veces los contenidos pueden ser engañosos. Estamos a finales de 2012 en Irlanda. El director de supervisión alimentaria observa que el precio de la carne de res ha disminuido. Pide muestras de ADN de 27 hamburguesas de carne de res vendidas comercialmente. Encontramos un producto con aproximadamente un tercio de ADN de caballo y fue un hallazgo increíble. Lo hicimos de nuevo. Verificamos dos veces y hasta tres veces porque entendimos que si hacíamos pública esta revelación, tendría sin duda un gran efecto. Comenzaron con la hamburguesa, luego lasaña, luego moussaka y raviolis. Las pruebas preventivas realizadas en la primavera de 2013 revelaron carne de caballo en productos donde no se esperaba. Pensamos que era un problema irlandés, pero resultó ser un problema global y los productos han sido retirados de los estantes en lugares como Singapur, Hong Kong y algunos países del Caribe. Estamos viendo algo que se ha convertido en un fraude masivo. Fue un fraude en el mundo de los productos cárnicos. Productos cárnicos más comunes, especialmente productos preparados. Este escándalo podría haber pasado desapercibido, como muchos otros, pero las autoridades irlandesas lo han hecho público y sus revelaciones provocaron una ola de indignación sin precedentes. Ingrid Kragel comenzó su carrera como investigadora en este caso. Es miembro de Foodwatch, una organización europea que protege a los consumidores. Irlanda ha publicado toda la información. Lo revelaron todo. Revelaron los nombres de las marcas, la ubicación de los puntos de venta. También le solicitaron a la industria que hiciera pruebas, miles de pruebas y sorprendentemente publicaron todas las pruebas en línea. Toda la información está disponible, algo excepcional. Excepcional. Esta sustitución de ingredientes implicó 4,5 millones de platos listos para consumir distribuidos por las marcas más importantes de toda Europa. ¿Quién pudo organizar tal operación? Se inició una investigación a gran escala. Varias pistas condujeron a los Países Bajos y movilizaron a la policía antifraude holandesa. ¿Dónde estaba la fuente? Era la gran pregunta. ¿Quién puso carne de caballo en los productos cárnicos? Karen Gussaud dirige un departamento que tiene el mismo poder de investigación que una brigada antinarcóticos. 17 detectives y analistas financieros se encargan de localizar a los estafadores. Lo principal que hacemos cuando llevamos a cabo una investigación criminal es reconstruir el flujo de dinero y el flujo de bienes y los conectamos. La policía holandesa investigó las oscuras redes de carne picada. Primero identificaron a los fabricantes que elaboran recetas con carne de res. Detrás de estos fabricantes encontraron varios mayoristas. Estos mayoristas trabajaron con comerciantes, especialistas del mercado que compran y venden en línea en cantidades de cientos de miles de toneladas. La cadena era muy opaca porque detrás había comerciantes y es muy difícil para las autoridades controlar a quien no tiene sede en Europa. Además, los responsables hablan de una verdadera inmersión en las cuentas. Era muy complejo para ellos. La policía identificó a un comerciante de carne holandés, Jan Fassen. En realidad, Jan Fassen es alguien que conocemos desde hace mucho tiempo. Llamó nuestra atención por primera vez en 2008 cuando lo arrestamos precisamente por este hecho. Esperábamos que eso lo asustara, pero en 2013 descubrimos que no lo habían detenido. Para borrar sus huellas, Jan Fassen se mudó a Bélgica, donde se asoció, entre otros, con el propietario de esta bodega. Aquí almacenaban carne de caballo congelada, que cuesta la mitad del precio de la carne de vacuno, dos euros el kilo en lugar de cuatro. Sus ganancias se estimaron en 20 millones de euros al año. Jan Fassen tuvo que alquilar una oficina en un gran complejo frigorífico. Tenía empleados que cambiaban etiquetas a diario. Tenía negocios en Chipre y en otros países. Hizo de ello todo un negocio. Era su trabajo diario. Eso no me parece fácil. Jan Fassen era el jefe de una enorme red. Su empresa estaba registrada en Chipre e importaba carne de caballo de Canadá y Rumania. Esta carne luego se vendía a sus socios mayoristas. Los dos principales estaban ubicados en Bélgica y Francia. Fue en estas empresas donde se produjo el fraude. La carne de caballo se transformó en ternera por la magia de una etiqueta. Los mayoristas enviaron la carne picada falsa a Luxemburgo a un fabricante de platos preparados. Estos productos falsificados se distribuyeron en cientos de supermercados. Hubo responsabilidad por parte de quienes los compraron a precios ridículos y por parte de quienes los utilizaron. Pero nadie, al menos eso afirman, comprobó el ADN de la carne. En cantidades tan grandes y con tantos comerciantes, es bastante notable. Esta mala conducta colectiva ha enfurecido a un hombre que está en el corazón de esta industria. Christophe Brousset trabaja desde hace 20 años como comerciante en importantes grupos de transformación de alimentos. Lo único que escuché fue a los fabricantes y a sus representantes decir, no, este es un caso excepcional, tenemos la mejor industria alimentaria del mundo, eso era antes, ahora es seguro. Pero yo conocía las prácticas de la industria y entonces me dije, no estaría mal que alguien hablara. Y entonces comencé a hablar porque esperaba que alguien más lo hiciera y nadie lo hizo. Christophe Brousset ha decidido romper el silencio porque él mismo ha cometido fraude. Sí, tuve que comprar productos que normalmente no habría comprado. No tuve elección, me pidieron que lo hiciera. Cuando eres empleado, normalmente haces lo que ordena tu jefe. Y me pidieron que comprara productos que eran de mala calidad. Me vi obligado a hacerlo. Era un fraude generalizado. De varios productos, miel, pimienta, comino, pimentón, muchos productos. En 2013, un denunciante expuso prácticas fraudulentas generalizadas en la industria de alimentos procesados. Es importante entender que no solo el comprador decide cometer fraude. Es todo un sistema. Su estructura determina la decisión. Sus proveedores le ofrecen productos fraudulentos y los clientes aceptan recibir productos a precios anormales. Los hallazgos de Christophe Brousset no provocaron la reacción que esperaba entre los fabricantes. Sin embargo, su indignación y la de millones de ciudadanos europeos ha obligado a las autoridades europeas a actuar. No solo en Europa, hablamos de un mercado que abarca todo el mundo. Es aquí, en Bruselas, donde se redactan las principales normas relativas a la alimentación. Luego corresponde a los estados individuales implementarlas. Para Eric Marín, funcionario de la Comisión Europea, el escándalo de la carne de caballo, conocido como Horsegate, fue un punto de inflexión. La cobertura mediática generó una crisis y tuvimos que manejarla. Eric Marín estaba orgulloso del sistema europeo de vigilancia sanitaria. Descubrió que Europa no está bien equipada para hacer frente a este nuevo problema que afecta a nuestra alimentación. Nos dijimos, pero es todo el sistema que hemos construido durante años, porque hemos construido una cadena alimentaria que es una de las más seguras del mundo. En Europa, hemos construido todo un sistema vinculado a la detección de problemas de salud pública. Pero en algún momento, nos encontramos completamente indefensos frente a algo que está menos controlado en las empresas. Y surgió la conciencia general de que había que hacer algo, no solo para detectar problemas de salud pública, sino también para detectar sospechas de fraude. Para ello, se creó la red de fraude alimentario. Los funcionarios europeos luchan durante todo el año para detectar y rastrear productos alimenticios falsificados. Se descartan todas las modificaciones accidentales, solo se investigan los casos de manipulación intencionada. Esto es realmente un fraude, así que lo incluiremos en nuestro informe de mitad de año ante los Estados miembros. Hemos creado una red europea con puntos de contacto en cada Estado miembro donde se puede intercambiar información confidencial y sensible, con total confianza para poder actuar y cooperar entre los Estados miembros. Este ya es un primer avance. Para que esto suceda, los 27 Estados europeos deben cumplir a cabalidad. Este no es siempre el caso, como lo demuestra un evento reciente relacionado con carne de vacuno. Sucedió en 2019, seis años después del Horsegate. El escándalo era grave y Francia estaba en el centro del mismo. Esta vez, el fraude se refería a un pedido público de 1,500 toneladas de filetes picados, destinados a ser distribuidos entre organizaciones benéficas. Estas organizaciones benéficas dieron la alarma cuando descubrieron el color blanquecino de estos filetes originarios de Polonia. ¿Por qué el gobierno francés eligió proveedores polacos? Para mí es muy difícil de entender porque somos uno de los países con la industria agrícola más bella y quizá con los mejores productos del mundo. Y compramos carne al extremo de Europa, a países que conocemos muy bien. La reputación de Polonia en términos de calidad de los alimentos es terrible, notablemente mala. Los compradores europeos se obsesionaron con la carne polaca. Los proveedores disminuyen los precios, en parte debido a los costos laborales altamente competitivos. Polonia se ha convertido en uno de los principales productores de carne del mundo, un mercado que en 2017 movía casi 6 mil millones de euros. Se ha convertido en una fuerza económica en el sector cárnico que no se puede ignorar. Apreciamos esta explosión en el mercado, en el comercio, se presentó mucha inversión. El verdadero problema es que los controles no se han actualizado. Las organizaciones benéficas hicieron analizar los filetes polacos que les entregaron. Los resultados confirmaron sus sospechas. Encontramos tejido óseo, tejido conectivo, glándulas, mucosas, tejido linfoide, que de hecho ha sido reemplazado por todos los posibles sus productos y residuos de matadero disponibles. Es poco apetecible. Ahí lo tiene. En cuanto a proteínas, no es lo suficiente suficientemente alta y además, para aumentar el nivel proteico, le adicionaron proteínas vegetales. Es decir, que hay muy poca carne en este producto. La carne de vacuno fue sustituida por subproductos. La sustitución es más sorprendente porque los filetes estaban destinados a personas necesitadas. Pero, ¿cómo saber quién es el responsable? La red europea de fraude alimentario no tiene poder de investigación. Está muy claro que la Junta no tiene poder de ejecución. En realidad, es responsabilidad de los estados miembros y son ellos quienes deben realizar las investigaciones. Comparten información y se inicia la investigación en esos países. El gobierno polaco debe hacerse cargo. Las autoridades veterinarias polacas están implementando una serie de controles dirigidos al fabricante, la empresa Wiernacki. Es uno de los nuevos gigantes en la producción de carne vacuna. Está sujeto a las mismas obligaciones regulatorias que el resto de Europa. Cuando la fábrica elaboraba esos filetes, tenían muestras de control congeladas por si surgía algún problema. Fuimos a buscar los y los sometimos a análisis. Por supuesto, todos los resultados se comunicaron a través de la red europea a las autoridades francesas. Los controles realizados en esta empresa no confirmaron esta falsificación. Por lo tanto, concluimos este asunto. En conclusión, no hay nada que investigar aquí. Intentamos interrogar a los directivos de la empresa polaca, pero nos rechazaron varias veces. Mientras tanto, hay otro caso en el cual trabajan dos periodistas polacos desde hace seis meses. Levantará sospechas sobre toda la industria vacuna del país. Uno de ellos, Patrick Sepaniak, consiguió empleo en un pequeño matadero rural. Recibimos un aviso de que se lleva a cabo algún procedimiento ilegal en uno de los mataderos de Polonia. Nos enteramos que en otros mataderos se llevan a cabo procedimientos similares, pero en este caso sabíamos lo que estaba sucediendo. El matadero se encuentra en medio de la nada, por lo cual no hay posibilidad de vigilarlo sin llamar la atención. Así que cambié algo mi apariencia, cambié mi comportamiento y apliqué para una entrevista de trabajo en el lugar. Puede sonar ridículo, pero conseguí el trabajo y al día siguiente comencé a trabajar como carnicero. Llegaron los primeros remolques de vacas sanas o muertas. Pocas de ellas tenían partes podridas, pocas parecían mostrar algo inusual saliendo de su boca. y no había ningún veterinario. Apareció temprano en la mañana para revisar las cabezas del ganado, no la carne. Se comportó como si esta carne hubiera aparecido mágicamente en medio de la noche. Él simplemente dijo no veo nada malo. Su investigación, transmitida por televisión, desencadenó una crisis política. Soy Tomás Patora de la televisión. Cuéntenos qué hacen aquí. Los periodistas demostraron que otros mataderos del país tenían las mismas prácticas. Compraban vacas para procesar carne a precios bajos y vendían la carne a precio completo. Tuvo un gran efecto y nuestro ministro de Agricultura se vio obligado a tomar medidas. Ordenaron controles masivos en cada matadero de Polonia y son casi 400. El que será inspeccionado lo sabe con una semana de antelación para que no haya sorpresa. Hablé con varios exministros de Agricultura y diputados que me dijeron que en este escándalo todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero era conveniente ignorarlo y lo permitían porque hay mucha ganancia. La carne no apta para el consumo ingresó a la cadena alimentaria a través de un eslabón débil, los mataderos. Luego se extendió por toda la red de mercadeo. La carne de este matadero donde trabajaba se vendía en unos 14 países, Francia, Alemania, República Checa, Arabia Saudita, Turquía. El fraude provocó una crisis diplomática a nivel europeo. A continuación, los inspectores enviados por Bruselas inspeccionaron toda la industria vacuna polaca. Su informe confirmó numerosas deficiencias en los procedimientos sanitarios y en la trazabilidad. Abastecen a toda Europa a precios inmejorables y por eso tenemos un problema. Esta carne potencialmente sale al mercado sin los controles debidos. El Estado realmente no cambió la ley, así que todavía sucede en algún lugar. ¿Cómo se puede luchar eficazmente contra el fraude alimentario cuando ni siquiera el Estado actúa? De hecho, las autoridades prestarán cierta atención al fraude alimentario. Podemos hablar de buenos y malos actores. Cada gobierno debe hacer frente a sus responsabilidades, a su pasado y a sus medios, ser conscientes de ello. Un país se enorgullece de estar a la vanguardia en la lucha contra el fraude. Italia. Es el primer país de Europa que implementó medidas de detección, pero está abrumado por el fraude. El desafío está en consonancia con el éxito de la cocina italiana y el atractivo mundial de cada uno de sus productos. El parmesano en general, el jamón de Parma, el vinagre balsámico, el aceite extra virgen, los productos más importantes son falsos, deterioran el mercado y dañan la imagen de los productos italianos. Ludovico Baccaro es uno de los pocos magistrados italianos especializados en causas penales relacionadas con la alimentación. Cuando yo era el fiscal adjunto, ya me ocupaba de este tipo de casos. Recuerdo a este sujeto con su furgoneta que vendía aceite falsificado en varias regiones de Italia. lo hacía un volumen de negocios modesto, pero hoy ya se convirtió en una verdadera industria. El fraude alimentario afecta a todos los productos italianos. ¿Cómo pueden detenerlo las autoridades italianas? Se creó una unidad especial para proteger el patrimonio gastronómico nacional. Sus esfuerzos se centran en un producto alimenticio en particular. Nueve de cada diez italianos lo consumen y la demanda crece rápidamente. El aceite de oliva extravirgen italiano es el número uno del mercado mundial. Esta joya aporta 1.200 millones de euros cada año al Estado italiano. ¿Cuál es la señalación a eBay y trámite de dinero? No está disponible en Italia solo en el extranjero. ¿En el extranjero? Los falsificadores toman prestados nombres de empresas reales para comercializar sus productos falsificados. Los controladores italianos tienen los medios para exigir que las plataformas de ventas en línea eliminen los anuncios fraudulentos. Se puso en marcha un sistema de control bastante estricto mucho más que en otros países. Esto también se debe a que el aceite de oliva extra virgen es un producto en el cual el Ministerio de Agricultura ha puesto mucho esfuerzo. Para valorar la eficacia de este sistema hay que profundizar en la industria empezando por el olivo. Italia es una tierra de producción tradicional y una región lo es más que cualquier otra la Toscana. En el pueblo donde nació Leonardo da Vinci Luigi Perini continúa la tradición del aceite de oliva extra virgen italiano. Ha experimentado una dramática caída en sus ganancias. Este año desde julio no hubo más aceite para la venta porque una vez que me quedo sin aceite orgánico no logro vender más. si no hay más vendo lo que tengo y listo. El calentamiento global y la abundancia de insectos ejercen presión sobre la producción nacional y sin embargo Luigi señala que las grandes marcas abastecen durante todo el año a los supermercados de Italia y Europa con aceite de oliva extra virgen vendido a precios de saldo. esto es lo que está pasando hay grandes empresas de aceite de oliva no puedo dar nombres bueno importan aceitunas y el aceite acaba en las cadenas de supermercados que venden las latas de 5 litros a 16 euros una pena es una basura de aceite una basura para abastecer el mercado mundial estos grandes fabricantes no cosechan prensan ni producen en el sitio a diferencia de Luigi recogen producen y añaden fragancias y su aceite es el resultado de una mezcla compleja que incluye una gran parte de aceite importado así comienza el fraude el puerto de Livorno es el principal lugar de descarga de mercancías en la Toscana aquí existe un sistema especial creado por las autoridades italianas de control del fraude cada día un barco descarga su cargamento de aceite de oliva extra virgen los fabricantes llevan el preciado líquido por toda la cuenca mediterránea vamos a examinar algunos proveedores españoles y veremos el resultado estas importaciones se mezclarán con la producción nacional y se venderán como aceite de oliva extra virgen italiano esto es legal si cumplen una condición que se satisfagan todos los criterios para el aceite de oliva extra virgen es interesante para nosotros es un aceite un poco viejo los inspectores italianos buscan aceite extranjero importado de mala calidad demasiado ácido o poco afrutado la imitación es fácil y si se descubre el aceite simplemente se registra en una categoría inferior indicando que se detectó un error en los documentos sucede con mucha frecuencia que el comprador rebaja la calificación del aceite mientras realizamos el muestreo quiere decir que la empresa sabía muy bien que su aceite no era bueno pero dijeron veremos qué pasa si no hay controles será mejor para ellos y si los hay degradan su producto ya no es extra virgen incluso antes de ser analizado los controles aleatorios en el puerto son de muy poca eficacia es por esto que los agentes de control del fraude concentraron sus esfuerzos en otra etapa de la cadena de producción a pocos kilómetros de distancia un productor accedió a dejarnos ver cómo funciona este sistema de vigilancia único en Europa hola haremos un control un programa informático permite a los controladores seguir en tiempo real a todos los productores de aceite de oliva extra virgen cada entrega debe ser declarada mira tienes el aceite de este año no está documentado no están nuestros documentos notamos que no hubo entrega quizás vino de algún otro lugar llegó esta mañana perfecto antes de iniciar una investigación el inspector sabe exactamente lo que necesita encontrar en los tanques la cantidad el aceite que se produce en el sitio el aceite que se importa todo debe ser registrado por el productor este control minucioso equivale a someter a supervisión administrativa toda la producción de aceite de oliva italiano analizaremos cinco muestras de aceite y lo haremos aleatoriamente si bien todo parece estar en orden con este productor se tomarán muestras aleatorias y se enviarán para análisis es la única manera de garantizar la autenticidad del aceite extra virgen esto es una tranquilidad para nosotros que trabajamos y queremos producir un aceite de oliva de calidad por eso acogemos con satisfacción los controles y nos gustaría que fueran aún más estrictos existe un doble rasero entre los pequeños fabricantes y los grandes entre los productores se rumora que las autoridades italianas tienden a perdonar a los principales productores del mercado mientras tanto organismos independientes cuestionan periódicamente la calidad de su aceite en mayo de 2021 la revista de protección al consumidor salvagente analizó 15 botellas de aceite de grandes marcas fueron enviadas a laboratorios públicos para su análisis el resultado fue que 7 de cada 15 botellas no era aceite extra virgen en los últimos años se presentó una mayor vigilancia del aceite de oliva así como muchos otros productos italianos pero los controles aún no son suficientes para evitar el fraude casi parece un estímulo para los delincuentes más al sur en Apulia se encuentra la mayor zona de producción intensiva de aceite de oliva es aquí donde los traficantes han desarrollado uno de los casos de fraude alimentario más atrevidos de los últimos años Ludovico Bacaro los encontró por casualidad su nombre en clave es operación oro amarillo este caso surgió casi por casualidad nos dijeron que algunas botellas de aceite de oliva virgen se vendían a 3 euros o 3 euros 50 hoy a los agricultores les cuesta más producirlo inmediatamente sospechamos que no se trataba de aceite extra virgen enviadas para su análisis se descubrió que estas botellas contenían aceite de colza Ludovico Bacaro todavía no dimensiona la magnitud del tráfico en todas las botellas tanto en las de un litro como en las más pequeñas para los restaurantes la etiqueta mencionaba casas de procesado inexistentes es decir no solo no existía el local sino que tampoco existía la calle o el pueblo indicado eran negocios fantasma los investigamos monitoreamos sus correos electrónicos revisamos todos sus activos instalamos GPS para rastrear el transporte les seguimos en definitiva fue una investigación muy compleja que duró dos años se usaron métodos comparables a los utilizados contra la mafia en este caso se trataba de toda una organización clandestina conformada por 34 personas aquí vemos la llegada de aceite a granel a Italia transportado en cargueros desde diferentes partes del mundo aquí vemos los tractocamiones partiendo hacia Alemania hay que saber que una cisterna como esta tiene una capacidad de más de 20 mil litros miren estas sofisticadas máquinas para embotellar y esta para etiquetar era una verdadera industria una industria una red perfectamente estructurada que eludió el sistema de vigilancia alimentaria italiano los transportistas importaban aceite de colza desde Turquía y por el puerto más cercano Ancona que normalmente no tiene registros actualizados el líder de la red dirigió la transformación del aceite de colza en falso aceite de oliva en el taller clandestino luego los revendedores se hacían cargo de él y recorrían las carreteras para venderlo en restaurantes italianos suizos y alemanes algunos de ellos eran famosos e incluso fueron visitados por el canciller alemán o el presidente italiano mire esto es clorofila unas gotas de clorofila son suficientes para dar al aceite de colza que es más claro el típico color verde del aceite de oliva y añadiendo un poco de betacaroteno que tiene casi el mismo olor se logra darle un aroma similar al del aceite de oliva no había ni una sola aceituna ni siquiera una pequeña parte era aceite 100% libre de oliva dentro de la red los traficantes se sienten afortunados falsificar aceite de oliva es fácil y genera mucho dinero hagamos un poco de matemáticas el aceite de colza llegó por barco y con el costo del transporte el precio máximo es de 70 u 80 centavos por litro luego es transportado al pueblo allí es alterado su precio final es de máximo 1,10 o 1,20 euros puesto a la venta por los miembros de la asociación criminal a 3 o 3,50 euros ya representa una ganancia enorme sin embargo además estos intermediarios que formaban parte de la trama lo vendían a un precio aún mayor de entre 5 y 10 euros en dos años los defraudadores ganaron 7 millones de euros uno de los sospechosos ya fue detenido y juzgado por fraude alimentario en total unas 10 veces es un caso que lleva ya unos 30 años la impunidad parece prevalecer en los casos de fraude alimentario las sanciones penales a las que se enfrentan los traficantes acusados en estos casos no son lo suficientemente disuasorias las sanciones las sanciones son menores hay penas que llegan hasta los 2 o 3 años de prisión pero en la práctica pueden ser mucho más bajas tienes mucho menos riesgo en términos de sanciones judiciales que si trafican con drogas armas o cualquier otra cosa obviamente es un sector que atrae a los estafadores no sorprende entonces que las mafias italianas hayan centrado su atención en estos nuevos tipos de tráfico ahora las brigadas antimafia están descubriendo falsificaciones de alimentos además de otros productos ilegales como armas o drogas en 2017 durante la detención de una de las bandas callejeras más poderosas de Calabria la policía italiana descubrió aceite de oliva falso elaborado con lubricantes industriales que se exportaba a Estadio Estados Unidos la mafia y las organizaciones criminales en general pero la mafia en particular siempre van en la misma dirección van donde hay negocios y dinero que ganar hay empresas de la mafia pero no lo dicen hay grandes empresas que son propiedad de la mafia pero no van a decir somos de la mafia la mafia se ha infiltrado en los mercados mayoristas en las cadenas de supermercados y en las grandes empresas europeas hasta donde llega su influencia vemos a la mafia evolucionar hacia formas de crimen más sofisticadas y ya no se satisfacen con extorsionar a comerciantes o a empresarios son los propios delincuentes quienes se convierten en empresarios es un salto cualitativo la industria procesadora de alimentos y los miles de millones que genera tiene un atractivo irresistible para los traficantes de todo tipo probablemente solo conozcamos la punta del iceberg de este mundo oculto en parte se debe a que cada vez más alimentos provienen de otros continentes debido a la globalización todas las industrias alimentarias están produciendo cantidades cada vez mayores de alimentos a precios cada vez más competitivos a menudo no vemos lo que compramos como compradores o comerciantes y para nosotros es solo un nombre una línea de código en una pantalla o un número la globalización aumenta el riesgo de fraude porque perdemos control sobre los perpetradores dentro de la cadena de suministro un alimento en particular es objeto de tráfico internacional es sinónimo de comida saludable pero es uno de los más falsificados el control de los estafadores ha aumentado desde que el pescado ya no se captura en zonas costeras sino en mares lejanos el atún en particular ha despertado el interés de los criminales para satisfacer la creciente demanda de consumo de atún crudo en Europa se estableció un mercado muy específico formado por 200 profesionales de comida de mar este pescado es capturado en el océano pacífico o índico y rápidamente se congela a menos 18 grados centígrados su carne roja tiene un alto valor proteico y es costosa la llegada de atún crudo a bajos precios hizo saltar las alarmas en 2015 una docena de fabricantes entre ellos franceses alemanes e italianos se dieron cuenta de que su negocio estaba en riesgo uno de ellos accedió a declarar aunque con el rostro oculto un profesional no creería que un producto esté a mitad de precio sin que haya trampa es imposible estos fabricantes de productos de mar llevaron a cabo su propia investigación en secreto al tratar de entenderlo descubrimos como suele ocurrir ahora que se añadió agua para reducir el costo el objetivo de sumar agua es ser más competitivos a una gran parte de los filetes de pescado congelados e incluso del pescado fresco se les inyecta salmuera se aplica una inyección presurizada de salmuera con polifosfatos y elementos que permiten que el agua permanezca en su interior se trata de prácticas ilegales de Indonesia Vietnam y China atiborrar de agua a los peces de esta manera aumenta su peso y los encarece una técnica de fraude muy extendida sin embargo hay algo mucho más grave en el caso del atún descubrimos que se trataba de un cambio radical en las materias primas cuya calidad nada tenía que ver con la percibida por el consumidor esta diferencia fue creada por tratamientos químicos en secreto filmaron este descubrimiento durante una visita a un competidor español ese día notaron la presencia de una extraña maquinaria por la cual pasaban los lomos de atún moreno los carniceros pueden utilizarlas se usan para inyectar nitritos un conservante que aporta brillo y color rosado a los jamones sin embargo su uso es cada vez más controvertido inmediatamente los fabricantes comprendieron que sus competidores habían encontrado un truco para volver rojo el atún el atún tiene una característica especial el consumidor juzga su valor por su color si es rojo vale más si es marrón vale menos en este caso se trataba de un producto marrón un producto de gama baja que se transformó en un producto rojo para venderlo como producto de gama alta replicamos esta transformación química en el laboratorio la inyección de nitritos permite que la carne oxidada recupere su color en unas horas es probable que este atún recoloreado que puede confundirse con atún fresco provoque intoxicación y reacciones alérgicas si ponemos en el mercado productos que no son buenos ni atraen a los consumidores no se venden lo segundo es que si no son saludables algún día corremos el riesgo de una tormenta mediática que pueda destruir el mercado el grupo industrial disidente impulsado por el temor al escándalo decidió revelarlo todo fuimos a las autoridades francesas y nos dijeron bueno no sabemos qué hacer y de todos modos no tenemos suficiente dinero así que no nos corresponde ocuparnos entonces acudimos a la comunidad europea estaban seguros de que se trataba de un fraude y a nosotros nos pareció muy grave muy complejo pero muy grave en 2016 una búsqueda de la policía española descubrió que los denunciantes no se habían equivocado aquí hay atún capturado en el salvador y panamá la pulpa marrón indica que ya no se deben comer crudos también encontramos las máquinas de inyección y altas dosis de nitritos a pesar de todas estas pruebas los fabricantes españoles incriminados intentaron defenderse hay industrias que tienen abogados y ellos dirán que lo que están haciendo es legal y por eso hay presión sobre las autoridades pertinentes así las autoridades competentes con el apoyo jurídico de la comisión decidieron que los fabricantes españoles estaban utilizando estos productos de forma incorrecta y les prohibieron usarlos de les utilizar a pesar de ello el fraude continuó en 2017 en Europa se presentaron 454 casos de intoxicación por atún enriquecido con nitritos se trata de una peligrosa amenaza para la salud y la comisión europea tuvo que reaccionar el 80% del sector que abastecía este atún fresco se vio afectado esto significó que casi todo el mercado europeo se vio afectado por este fraude lo que ocurrió fue que esta vez organizamos estas operaciones en el marco de Europol Europol es la organización europea de lucha contra el crimen movilizaron a la fuerza policial de 11 países diferentes esta operación puso fin a una de las mayores operaciones de tráfico de alimentos en 2018 el resultado fue un récord de 131 toneladas de atún incautado fue la primera colaboración sobre un tema europeo y fue un gran éxito esta es una de las operaciones de tráfico más importantes que se han desmantelado hasta la fecha 79 delincuentes fueron detenidos en toda Europa en varias bodegas ilegales especialmente en España pero también en Francia Italia y Malta gracias al seguimiento de la red los investigadores descubrieron que las cantidades de nitritos utilizadas provocaban que los estafadores se quejaran de fuertes irritaciones los defraudadores lograban obtener hasta 12 millones de euros de beneficios al año es un fraude increíblemente lucrativo que no ha terminado con la impresionante caída de la red a pesar del aumento de los controles en toda Europa todavía se incauta de forma regular atún enriquecido con diversas sustancias químicas estos cuatro casos tratan de productos elaborados en Vietnam dentro de la Food Fraud Network los funcionarios europeos están experimentando un mayor número de alertas sobre posibles fraudes año tras año ahora afectan a todos los productos alimenticios lo que sabemos con seguridad es que el fraude alimentario está creciendo exponencialmente en el mundo y es cada vez más preocupante ¿cómo se afronta semejante maremoto? los estafadores disfrutan de todas las facilidades que ofrece un mundo donde la libre circulación de mercancías es clave por tanto a lo largo de la cadena de suministro las responsabilidades que tienen los fabricantes son inmensas importadores comerciantes procesadores mayoristas legalmente estos son los garantes de la autenticidad de lo que comemos para ello realizan miles de pruebas cada año llamadas autoverificaciones aunque es imposible saber cuántos fraudes se detectan de esta manera los resultados de estos autocontroles se mantienen en la oscuridad si los fabricantes detectan un fraude alimentario a través de autocontroles o son conscientes de uno o han notado algo en su cadena de suministro no tienen ninguna obligación de reportar la información a las autoridades y eso es un problema real solo los fraudes peligrosos para la salud deben ser comunicados a las autoridades los demás que son más numerosos dependen de la buena voluntad de los fabricantes los fabricantes aún no informan suficientemente de las sospechas de fraude que cometen debemos ser conscientes de que la industria es responsable de realizar la mayoría de los controles es necesario mejorar la normativa europea para imponer nuevas obligaciones a los fabricantes es una cuestión de voluntad y valentía valentía para independizarse de los dovis aceptar ser menos amigables con las grandes multinacionales estar menos pendientes de las finanzas realmente significa considerar que la prioridad está del lado del consumidor y no del lado de los industriales o de los que tienen los medios esta impunidad se extiende a los representantes de las grandes cadenas de distribución ellos también tienen la obligación legal de poner en los estantes alimentos que sean lo que se indica sin embargo casi nunca son procesados en casos de fraude alimentario las cadenas de supermercados deberían verse obligadas a realizar pruebas y a mostrar sus credenciales para frenar el fraude ¿por qué? porque si se vieran obligadas a realizar estas pruebas y a presentar los resultados se expondrían potencialmente a sanciones catastróficas que darían lugar a una mala publicidad a estos actores extremadamente poderosos al final de nuestro viaje hacia el corazón del fraude ya no podemos mirar nuestra comida de la misma manera ¿cuántos de estos productos son falsificados sin que nadie se dé cuenta? ¿a cuántos estafadores estamos financiando con nuestros patrones globalizados de consumo de alimentos? nadie es consciente del alcance del fraude y sin embargo se extiende una preocupación generalizada los consumidores están cada vez más preocupados por los efectos de los alimentos en la salud al atacar nuestra comida los delincuentes y los estafadores profesionales nos hacen sentir cada vez mayor preocupación por lo que en realidad hay en nuestros platos no 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 Gracias por ver el video.